¿Ya vieron esta imagen? Impresionante, ¿no? Bueno, déjenme les comento algo. Esa es la imagen de la llamada Santa Muerte. Para quienes no saben, se vende en muchos lugares del país. Hay mercados de las ciudades donde están. ¿Pero quién los compra? ¿Dónde se ven esas imágenes de la Santa Muerte? Bueno, recuerdan otra vez que les comenté que durante una década estuve ayudando a familias para regresar víctimas del secuestro a sus casas. Cada vez que se encontraba una banda de secuestradores, había una imagen de la Santa Muerte. Así, pequeñas, grandes, grandísimas a veces, de dos metros, por ejemplo. Pero casi siempre los miembros de la delincuencia organizada tienen dos. A Malverde, que es, digamos, este santo que era un delincuente al que le rezan. Y a la Santa Muerte. Así, sin faltar. Casi siempre hay un altar de la Santa Muerte. Y cuando vayan a un mercado de cualquier parte del país, fíjense después, así medio en la tenumbra, ahí hay, ahí las venden. Pero, ¿por qué un partido como Morena pondría una imagen de la Santa Muerte en una camiseta para vestir de los morenistas y promoviéndola en sus redes sociales? Sí. Y al rato ya, algunos de estos atarantados de Morena, ahí traían su camiseta de la Santa Muerte, diciendo, imagínense, por favor, quiero que escuchen la frase. Probablemente ya la hayas oído. Pero dice, un verdadero hombre. Miren lo trogloditas que son, lo cavernícola. Un verdadero hombre nunca va a hablar mal de López Obrador. Ahora resulta que tienes que ser un hombre para hablar mal de López Obrador. ¿Cómo cuál? ¿Como cuál tipo de hombre? ¿Como Mario Delgado que está hasta el cuello con la delincuencia organizada en Tamaulipas? ¿Como quién? ¿Como el bandido de Ovalle de Segalmés que se robó 15 mil millones de pesos? ¿Un verdadero hombre como quién? ¿Como Obrador, que es un criminal que ha matado más de un millón personas o las ha dejado morir? ¿Un verdadero hombre como qué? ¿No les parece machista hasta morir esto? Primero con la Santa Muerte. Sí, con la muerte, con esta imagen muy apropiada de la delincuencia organizada. Y luego, ¿un verdadero hombre no habla mal de López Obrador? Habemos millones, millones de hombres y mujeres que cuestionamos todos los días al sátrapa nacional precisamente porque es muy poco hombre. Porque está aliado con la delincuencia organizada, porque prostituyó al ejército mexicano, porque destrozó el sistema de salud de nuestro país, porque ha permitido 185 mil asesinatos, porque ya sabemos que va a terminar en más de 200 mil homicidios, porque no van a hacer nada para evitarlo. Van a seguir dando abrazos con la bendición de la Santa Muerte. Que eso es lo que está promoviendo el descaro total. Morena se pone a promover a la delincuencia organizada descaradamente en sus redes sociales. Descaradamente. A estas rituales satánicos que usan esta imagen, que son de sus aliados de la delincuencia organizada. Eso es exactamente lo que promovieron ayer descaradamente en Morena. Ya todos lo sabíamos. Ya aquí en estos videos lo hemos platicado muchas veces. Desde junio del 2018 les estoy diciendo que era el candidato de la delincuencia organizada. Ahora es lo mejor que le pudo haber pasado a la delincuencia organizada. Tener un presidente como obrador. Y ya ven, siempre hemos dicho que los morenistas ahí van también y que están aliados, casi todos los gobernadores, a la delincuencia organizada. Ahora, en un descaro, en un cinismo de esos que les emerge normalmente, como cuando obrador declaró que él había soltado video después de que dijo que él no sabía nada, que había sido el gabinete de seguridad hipócrita, mentiroso, farsante. Ahora resulta que descaradamente promueven a la santa muerte, que es la imagen de la delincuencia organizada en nuestro país. Diciendo además que un verdadero hombre no critica a obrador. Nunca va a hablar mal de obrador. Verdaderos hombres. Y son unas piltrafas. Todo lo que han permitido. Han matado casi 5 mil niños porque les quitaron la medicina del Seguro Popular. Los dejaron morir. Esos no son hombres. Hombres que se meten a la falda de obrador para protegerse ahí. Hombres que adoran a un monigote en Palacio Nacional. Es un drama esto. Lo que acaban de publicar, lo que están promoviendo abiertamente con sus seguidores de la delincuencia organizada, sus aliados. Es la misma depravada relación que obrador ha tenido desde el principio con los peores criminales del país. Y si muchos de ellos del mundo. ¿Eso es realmente lo que quieres? ¿El segundo piso de estas porquerías? ¿De estas trapacerías? ¿La continuidad de la transformación? Si ya abrazaron a los delincuentes. Si ya los impulsaron para estar en el 81% del territorio nacional. Si ya están en control de estados completos y de su producción de muchos que hacen. Para el país, en 10 estados controlan ya la producción de muchas de las cosas que consumes. En 10 estados. ¿Qué quiere decir el segundo piso de Shemba? ¿Qué quiere decir la transformación? Ahora vamos a tener todos una santa muerte en la casa. Ahora vamos a tener todos un amigo de la delincuencia organizada. Ahora tenemos que convivir abiertamente con la delincuencia organizada. Van a ir a las mismas escuelas de nuestros hijos. Vamos a tomar café con ellos. ¿Qué están esperando? Hay que salir a convencer a todo el mundo. Cada vez va de mal en peor. Los abusos, los excesos. Los delitos de estos sinvergüenzas. Hoy te queda muy claro. Que viva la santa muerte. Que viva la delincuencia organizada. Eso es lo que están promoviendo. Yo lo que te pido. Sácalos el 2 de junio. Sácalos el 2 de junio.